Oye, Pipe, ¿habéis visto a la Belén? No Que no están las cosas ni del Diego ni de la Belén No sé qué onda, sabránía Bueno, no sé, po, Antonia, no tengo por qué saber todo lo que hacen, o sí Ey, ya, tranquilo, no tenés que ser tan pesado Diego, tanto me mandó un direct y me pregunta dónde estamos ¿Qué le digo? Mejor no le gáis nada, Pochita Pocho, ¿tú crees que sea buena idea? No nos lleva a nadie, po Hay que intentarlo un ratito más, ya Ya, pero es que te juro que me duele mucho el aguato, tengo mucha, mucha hambre Ven Pochita Yo necesito ver a mi papá, ya Podemos intentarlo un rato más Hazlo por mí, ya Quiero ser parte de tu vida Hacerla divertida